elementos muy curiosos. Y para eso necesita aparecer con mayor prudencia. Esto debe ser como conformismo. Y aquí lo dice, incluso la palabra conformes está aquí. Enseñando a los hombres con instasas nociones morales que deben ser humanos y clementes, calitativos como el huérfano con el invalido, fieles a la amistad, gratos a los favores recibidos, enemigos de la holgazanería y del quicio, conformes con qué? Con los cambios de fortuna. Eso es peligroso. Pero realmente los cambios de fortuna son una cosa única en los gauchos. Son únicas en los gauchos. La fortuna ya en términos filosóficos. A todo ser humano, usted puede ser millonario y tener un cambio de fortuna también. Le raptan a su hijo, no sé qué, le matan a su hijo, no sé qué. Ya, cambió su fortuna. Tendremos dinero, pero ya no... Los cambios de fortuna es propio de la condición humana. Claro, quizá ven que eso tiene una lectura social. Nada más quiero decir, en la primera parte es que el gaucho no tenía lugar, o sea, que no se sentía como tenía un lugar social o en su propio país. Exacto. Y en la segunda parte está diciendo, sí, tiene su lugar. Y luego es enseñar cuál es su lugar en este Argentina, ¿no? Nuevo. Entonces, es como la mano de obra, pero bueno, es su lugar y que ustedes pueden orgullo... que pueden ser orgullosos, ¿no? Que pueden ser orgullosos, ¿no? De ser parte de Argentina y de servirnos en esta manera. Esa es una cosa que yo veo. Esa es una cosa que controlen esos... controlen esos comportamientos o actitudes que los convierten en antisociales. Sí. Y cierta fe en que la educación, porque habla varias veces de la educación, yo soy ignorante, yo soy ignorante, y que la educación pueda ayudar a mejorar su condición, lo cual es un poco idealista. ¿Está bien? Entonces, eso está. Y previstir esos espacios, espacios de trabajadores. Tienen un llamado a eso, a trabajar, a no ser ignorante. Y los hijos, ¿vieron la experiencia de cada hijo? Al final, ellos vuelven con la idea de trabajar. Bueno, aspirar a ese tipo de vida. Si me reprimen, bueno, no los cambios de fortuna, ¿no? Pero está el texto que continúa criticando esas cosas. Vea que ahí se critica las prisiones, se vuelve a criticar el ejército, ¿verdad? Sí. Se siguen criticando algunos mecanismos que se están continuando, ¿bien? Pero también se está criticando al gaucho que pueda empeorar sus circunstancias ya socialmente difícil, difícil, ¿está claro? Y ahí es donde vienen las discusiones de que si es conformista, si no es conformista, si es siendo crítico o no, ya depende de la posición ideológica. Aquí tenemos un texto que quiere vernos, a Martín Fierro, como así que llaman Fidel Castro, ¿no? No, realmente él llega, él llega con esas lecciones de conformismo, y estaba con prudencia justo y prudente siempre, prudente, prudente. Están entonces los mensajes, la moralidad de Martín Fierro, ¿está claro? Incluso la de Vizcaya, puede ver si lo lindamente. ¿Me explico? Las de Vizcaya son convenicieras, muy pragmáticas, pero... ¿Usted nunca se pelea con el cocinero? ¿Esto es lo que le estás diciendo? No sé si me explico lo que es eso. Unas pueden ser de un virtuosismo ideal, ¿no? Y las otras de una especie de virtud pragmática de cómo sobrevivir en este mundo de corrupción, de descarga, de robo, etc. O sea, de una moral idealizada y de una moral mucho más maquiavélica, más concreta, es la que realmente te ayuda a sobrevivir muchas veces, ¿ok? Yo tengo eso, si hay dos morales en la vuelta, como lo señala el crítico Anderson. La que Fierro propone y la que el cinismo del viejo Vizcaya documenta como la realidad. Una moral con fines ideales y otra moral oportunista. Idealismo de Fierro y realismo de Vizcaya. Una Argentina programática y una Argentina inmoral. Civilización versus barbarie. Y aquí, Hernández, enemigo de Sarmiento, a la postre coincide con él. O sea, aquí realmente está manejando otra vez la civilización y barbarie, sin mencionar a los indios. Por relación a las morales. Ajá. Pero es curioso que el texto tiene un espacio dedicado a la moral de Vizcaya, que podría haber sido mucho más breve, ¿no? Tiene un espacio bastante grande. Y después, casi como paralelo, recuerden que hablábamos de los espejos, ¿no? Así como un gaucho espejea al otro gaucho, ¿no? Y se crea una especie de gaucho venerico. Aquí una moral espejea a la otra, pero por inversión. Pero realmente el ser humano está expuesto a esas dos formas de moral. Y si pensamos en Maquiavelo, el gran texto de la civilización europea moderna, ¿qué moral hay en Maquiavelo? La de Vizcaya. El fin justifica a los medios. El fin justifica a los medios. Alianza, en fin, todo tipo de... Un precio de amoralidad, ¿no? La moralidad, que es una forma de moral. Que no, de nuevo, estoy diciendo que no, no lo sé. Pero también en el fondo los consejos, no te pelees con el juez, trata de ser tu amigo. Es como decir, también hay en el fondo un respeto a esas instituciones. Aunque sea un bandolero el juez, pero es una institución, como institución. Sí, sí. Aunque lo hace más como conveniencia. Sí, sí, claro, como conveniencia, pero también como no propone a la competencia. Bueno, porque está la idea de... Porque está también, cuidado, que las rebeliones son muy peligrosas. Bueno, también está eso. El populacho revuelto es... Pero también la conciencia de que pelear contra el juez no va a resolver el problema. Ver esas autoridades como muros, como muros de piedra, ¿no? Y ahí viene un texto muy interesante que es del negro, precisamente. ¿Qué dice el negro? Que esto no lo dice esta autora. Pero el negro dice sobre la moral y las leyes. Cuando le preguntan de las leyes, ¿qué dice el negro? Que solamente... Que las leyes son hechas para todos, pero solamente afecta a los pobres. Que el rico no tiene por qué temerlas. Exacto. Que las leyes... Habla de los búdicos de la traducción. Y ese discurso es interesante también. Me explico lo que es decir. Ese discurso es interesante. Las leyes existen, pero para los pobres, no para los ricos. Y eso está ahí en el texto también. Está entre Vizcacha y Martín Fierro. Está en el medio. Sabiendo que las leyes son para los pobres y no para los ricos. Y los ricos están representados por el alcalde, no sé qué. Mira, yo, pero... Stay away from that. Porque cuando la ley va a ser, te va a caer a ti. Me explico. Cuando la ley va a dar el Ramadá, el Batukas. No se lo va a dar al rico, se lo va a dar al pobre. Entonces también es una conciencia sabia, que no está explicada en Vizcacha, pero está explicada por el negro. Que como ser subalterno, y vean que el negro habla desde su posición racial, lo vieron, ¿no? Yo como negro, yo como negro, todo el tiempo está hablando de una posición subalterna, mayor aún por la raza. Está claro, es una doble subalterna, está claro, de gaucho, del también de negro. Porque vieron que él está tratando siempre de lograr entrar en una sociedad de blancos. Eso es mentira. Los blancos eran blancos todos, pero bueno, vamos a decir que eran de blancos. O sea, el negro habla desde una doble subalterna, cual quiere decir que ha sufrido más aún la estructura o no, la verticalidad de las leyes. Y eso está en el medio. Vizcacha no es un filósofo, pero su moral realista, pragmática, revela que él sabe que las leyes, el pobre no tiene nada que ganar. O sea, chocar con las autoridades, no es que sea conformista, es que por lo menos en ese espacio no va a rellenar. Y claro, estaría también el elemento de controlar, controlar, controlar. Pero hay una crítica a la sociedad jurídica, porque eso también en términos legales cuando dice eso. Y eso está ahí, eso está ahí. Hay una polifonía compleja en el texto, porque no puede llevar a conformismo, como diría este autor, hay un respeto por la sociedad, pero también hay un auto. Hay un personaje que cuestiona la legalidad burguesa también. Solo que todos tienen el mismo nivel. Todos tienen el mismo nivel. O sea, el narrador, tercera persona, no dice tú eres más importante que tú, ¿no? Vizcacha dice, ¿no? El negro dice, Martí Fierro dice. Yo pico a la riva. Usted escoge, ¿no? Pero si la vemos en prisma, la riva va a ser mucho más compleja, ¿está bien? Y en ese sentido, aunque Martín Fierro sea muy prudente, por boca del negro, está un cuestionamiento de las leyes burguesas. Es interesante. Y en ese sentido, se pueden defender una u otra opción. Según usted lee este artículo, habrá que no habla de eso. Se le olvidó que hay un pasaje en que el negro, que es tan importante como cualquier personaje, dice, cuestiona la sociedad burguesa. No está conforme, la está cuestionando. La está desmontando desde el principio legal. ¿Está claro? Entonces, esa legalidad civilizadora es falsa. Es de clase. Es lo que dice el negro. Eso es de clase. Pero vemos eso también con el hijo de Martín Fierro, ¿no? Que él no comitió el crimen, pero todavía cayó preso. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar. Y también en el ejército de Cuerza se van robando la comida. Oh, sí. ¿Quién se la robaba? La bruja. No, no. La bruja, ¿no? El comandante. El comandante. Ah, bueno, ella también lo hacía porque hay una parte que dice que solamente... Sí, pero todo lo del poder, ¿no? Sí, sí. Pero después le salen la culpa hacia abajo. Al de abajo. Es la violencia vertical. Y eso se sigue viendo, bueno, si hacemos una relación con el mundo actual, pues, se sigue viendo. Si eres amigo del gobernador, si eres amigo del presidente, tienes menos posibilidades de que te vaya mal. Sí. Por eso el texto es universal y es un clásico. Yo ahí le puse el nepotismo. El nepotismo. Pero les digo, lo interesante es eso. No tampoco ahora desvirtuar a Vizcaya porque tenemos... No, es que el texto está... Todos ellos tienen su espacio en el texto. Son distintas opciones. Claro, la actitud de Vizcaya en cuanto a vivir del robo y eso, no. Ahí está el control que se está fumando y el control. Pero la moral de Vizcaya está ahí. Yo sé qué hizo. Yo sé qué hizo. Está ahí. ¿Qué? ¿Qué quería hablar? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, nada, que iba a decir que a diferencia de la primera parte, es decir, el hermano mayor de El Negro, que llega allí, tiene aquellas cosas del caos martificio, aparece una cosa muy incidental, recibe la apuñalada y muerto. Sin embargo, aquí el peso específico, más grande, en cuanto hablando de leyes y hablando de cosas elevadas y hablando de cosas, la pone en la voz del negro. Sí, no, es que es curioso, no es que llega allí borracho y va a quedar matando de ferro. No, 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 no. Le da primero todo una... Es curioso...